¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Tribuna TV y esta es la información. La realidad alcanzó hoy a los integrantes del gremio magisterial en Puebla con el congelamiento de una buena parte de sus cuentas. Esta es la historia de Leonardo Toría. Luego de que las autoridades judiciales congelaran las cuentas de los diferentes fondos de ahorro de las secciones estatales del CENTE, como parte de la investigación que siguen en contra del Vester Gordillo, las reacciones no se hicieron esperar. En la sección 51 del CENTE en Puebla, los maestros no ocultan su preocupación, pues aseguran que el dinero del que actualmente no pueden hacer uso es 100% de ellos y no se trata de cuotas sindicales para mantener a la organización. No podemos hacer uso de nuestro dinero, no podemos pedir préstamos, no podemos hacer ningún movimiento en el fideicomiso, porque están congelados. Por lo anterior, el secretario general de la sección 51, Jorge Luis Barrera, misma que aglutina unos 22 mil maestros, todos socios del fondo de ahorro y que destinan 100 pesos quincenales para su retiro, realizó una asamblea donde informó a sus compañeros en torno a las acciones legales que seguirán para defender estos recursos. No, no se puede tocar. Es una indicación de las autoridades federales de que ese dinero no se puede tocar, por protección del mismo. Nosotros lo entendemos y tendremos que hacer lo propio con los compañeros, motivo por el cual estamos reuniendo a los secretarios generales y representantes del centro de trabajo para informar de esta situación. ¿Están preocupados? Preocupados por el hecho de que están tocando dinero de los maestros, pero entendemos la situación porque es precisamente para protegerlo. De cualquier manera, los catedráticos de la entidad exigieron a las autoridades que en el curso de su investigación diferencien entre cuotas sindicales y el dinero del magisterio o de lo contrario podrían salir perjudicados. Nosotros como integrantes del sindicato, quien quiere, quien aporta esas cuotas y somos beneficiarios posteriormente de los préstamos con nuestro dinero. Y la aportación sindical es para que exista el mismo sindicato y subsista a través de nuestras aportaciones. Mientras tanto, en conferencia de prensa, el secretario general de la sección 23 del CENTE, Emilio Salgado, informó que de los 800 millones de pesos que mantiene la sección en todos sus fideicomisos, solo dos cuentas por 10 millones fueron congeladas y únicamente mil docentes de los 26 mil que integran su fondo de ahorro se vieron afectados. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. La mañana de este miércoles, una mujer falleció al impactar su vehículo en contra de un árbol ubicado en el camellón de la avenida Forjadores y la calle Oaxaca. La mujer fue identificada con el nombre de María Celia Salas Muñoz, de 33 años de edad, quien era vecina de la colonia Arboledas, de Guadalupe. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 7 de la mañana en el carril con dirección a Cholula, a Puebla. Antes de llegar a la calzada Zabaleta, según los peritos de Vialidad del Estado, la oxisa circulaba a más de 100 kilómetros por hora, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, girara y finalmente se incrustara en el árbol para quedar prensada. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Le recuerdo las cuentas en Twitter, arroba Fer Maldonado número 15, arroba PD Puebla, arroba Tribuna Medios y arroba Factory TV. Buenas tardes.